¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla su amigo Mac y en esta ocasión les voy a mostrar cómo recuperar lo que es la imagen de nuestro Xbox One. Como pueden ver no nos da nada de imagen, tenemos un Xbox One S y no da imagen, ¿ok? Es muy fácil, muy rápido, así que se los voy a mostrar. Como pueden ver, ahorita la consola está prendida. Lo que vamos a hacer es apagarla completamente. Vamos a dejar presionado el botón de encendido hasta que se apague. Lo dejamos presionado. Esperamos a que se apague. Ya se apagó. Como pueden ver, mi ventilador sigue trabajando. Lo tengo acelerado, por eso es que se escuche ese ruido. Pero en este caso también me ayuda a saber en qué momento ya debo de continuar con el, digamos, con el proceso para recuperar la imagen, ¿no? Tengo que esperar a que se apague completamente mi ventilador. Ya se apagó. Ya no hace ruido. Ahora lo vamos a encender, pero al mismo tiempo vamos a presionar el botón para expulsar los discos, ¿ok? Vamos a presionar el botón de encendido y de expulsar al mismo tiempo. Y los vamos a dejar presionados. Se va a encender la consola y aún así los vamos a seguir presionando hasta escuchar nuevamente otro pitido de encendido, ¿ok? Los presionamos. Lo que vamos a hacer con esto es restaurar la resolución de la consola. Se va a restaurar a 6080x420, algo así, o 6020x480, me parece. Vamos a restaurar lo que es la resolución. Ya se escuchó el segundo pitido. Lo soltamos y como pueden ver, recuperamos la imagen de nuestro Xbox One. Es muy fácil, como pueden ver, y muy rápido. En otros tutoriales les muestran cómo hacerlo mediante... dejando presionado el botón de sincronización y el de expulsar. Pero eso los lleva a una pantalla de solución de problemas, lo cual no siempre funciona. Si no tienes imagen, tampoco vas a ver la imagen de solución de problemas. Y tienes que restaurar la consola. En este método simplemente restauramos lo que es la resolución a 480. Ya que hayan, digamos, recuperado la imagen, entonces sí, ya se pueden ir a lo que sea su configuración y escogen la resolución que ustedes quieran. Y por favor, ya no le muevan más cosas, porque si no, otra vez van a perder lo que es la imagen de su consola. Así que bueno, amigos, espero que les sirva. Y ya saben, manita arriba, suscríbanse al canal. Voy a estar un poco más activo, ya que llevaba unos meses que no subía nada de contenido. Así que bueno, les agradezco que hayan visto el video. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.